Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos. Por eso vete a la mierda, me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo Me cago en el amolito y me cago en ti Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo Me cago en el amolito y me cago en ti